¿Qué diferencia? ¿Cómo te tratan ahora? Más triste y sola por las calles, antes conmigo recorrías. ¿Qué diferencia? Son los errores de la vida. Cambiar el oro por el cobre es simplemente una locura. ¿Quieres volver? No puede ser, ya no es igual. Nuevo amor, ya ocupó tu lugar. ¿Qué diferencia? ¿Cómo te tratan ahora? Cambiaste el cielo por la tierra y hoy te arrepientes. Pero ya es tarde. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Son los errores de la vida. Cambiar el oro por el cobre es simplemente una locura. ¿Quieres volver? No puede ser, ya no es igual. Un nuevo amor, ya ocupó tu lugar. ¿Qué diferencia? ¿Cómo te tratan ahora? Cambiaste el cielo por la tierra y hoy te arrepientes. Pero ya es tarde.